¿Qué tal? Soy Eduardo Pérez Jardínez y estoy en el Instituto Tecnológico Superior de Atlesco, concretamente en los laboratorios del área de Mecatrónica, donde, déjenme presumirle, estudiantes de segundo grado de esta ingeniería, pues han desarrollado un robot. ¿Un robot para qué? En este caso, para usos de carácter prácticamente sanitario. Y es que, pues hoy vamos a conocer el funcionamiento y obviamente esta medida importante que se está haciendo a nivel mundial, que es el de sanitizar, que es el de proteger a las personas. Ahora, a través del uso de la tecnología, vamos a presentarle, mejor dicho, los estudiantes de Mecatrónica este día nos presentan el robot sanitizante. Y por eso agradezco mucho a la doctora Mariana Natalia Ibarra Bonilla, que es la que nos va a hablar en inicio de este proyecto, del proyecto del robot sanitizante. Profesora, ¿qué tal? Buen día y muchas gracias por hacernos aquí en las instalaciones del ICHO. Hola, muy buen día. Mucho gusto y bienvenidos a ICHO. Platíquenos, ¿cómo surge esta idea? Pues esta idea surge a partir de las necesidades que hemos vivido todos o experimentado actualmente. Y pues nuestra intención es dar a conocer que a través de prototipos robóticos podemos también dar soluciones a la contingencia sanitaria, como en este caso la sanitización. Es importante y hace rato, previo a esta entrevista, platicábamos que yo creo que también la tecnología va a ir encaminada poco a poco a esto, también a labores de sanidad. Sí, exactamente. Hoy en día pues con aplicaciones de robótica móvil pues lo que se busca es ayudar a hacer más eficientes los procesos. En este caso pues lo que queremos es que el robot sea totalmente autónomo y sea el encargado de sanitizar en una primera instancia las aulas y así ayudar pues al personal de limpieza que hoy en día es el encargado de realizarlo. ¿Y cómo es que se van sumando los estudiantes para hacer este proyecto? Me imagino que traen previamente a una revisión del proyecto, entre otras cosas. Sí, claro. Aquí en el ITSA pues los estudiantes tienen formación en algunas asignaturas que son desarrollo de proyectos, como formulación y evaluación de proyectos o talleres de investigación. En eso ellos tienen siempre que proponer algún proyecto y como ya mencioné pues siempre tratamos de que estos tengan un fin social o que puedan ayudar a la comunidad. A partir de ahí es donde surte la propuesta y entonces pues comenzamos a desarrollarlo haciendo uso de diferentes asignaturas. Es importante mencionar que es un proyecto multidisciplinario porque pues la misma estructura robótica implica el diseño del mecanismo. En este caso es operado por un microcontrolador y pues implica la programación del mismo y conocer también los componentes electrónicos que pues son los sensores, en este caso ultrasonicos y también protocolo de comunicación inalámbrica Bluetooth. Oiga, antes hablar de la construcción de un robot era pues inimaginable, ¿no? No estaba al alcance de las manos el tener todas las herramientas, sobre todo la tecnología, los chistos, todo eso. Creo que poco a poco ya hasta los jóvenes pueden ir construyendo, obviamente con una guía adecuada pueden ir construyendo este tipo de artefactos. Sí, por supuesto, de hecho hoy en día pues hacemos uso precisamente de los sistemas embebidos electrónicos, en el cual se ha tenido un gran avance que nos permite, si ustedes observan, realizar con muy pocos componentes este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque hacemos uso de una tarjeta electrónica en la cual ya están embebidos de los diferentes componentes, como es el microcontrolador, el mismo programador para poder este, pues programar el microcontrolador, para las mismas conexiones para insertar otros componentes que nos eliminan cableado, ¿sí? Y por eso es que como lo pueden ver, pues son pocos componentes ahí, este, presentes en el robot. Muy bien, gracias a la doctora Mariana Natalia. Vamos a pasar ahora con los chavos que fueron quienes desarrollaron este proyecto y vamos a hablar aquí también en este, en este espacio aquí en Mecatónica con Rubicela. Rubicela, platícanos cómo surgió este proyecto, ¿qué les motivó hacerlo? Bueno, más que nada, buenos días, más que nada nos motivó realizar este proyecto las medidas sanitarias que toma cada una de las instituciones y como nosotros estamos poniendo, digamos, en riesgo nuestra sanitización dentro del aula o dentro de un espacio donde tenga mucha incomodación de gente. Entonces eso nos motivó a realizar nuestro proyecto, nuestro propio equipo, para que no solo tengamos beneficio nuestro, una institución, sino toda la sociedad para que pueda estar más segura. Muy bien, José, pues platícanos igualmente, ¿cómo fueron los pasos? ¿qué hicieron para obtenerlo? Pues primeramente que nada, podemos ver que actualmente en muchos espacios lo que utilizamos son químicos para la sanitización de espacios, sin embargo, pues el personal que se dedica a la limpieza tiene que hacer un esfuerzo adicional para esto, entonces nos surge la idea de utilizar una alternativa a esto, lo que en este caso es la luz ultravioleta, ya que esta, además de que tiene una efectividad del 99%, no genera residuos químicos al utilizarse. Entonces, pues, nos surge este idea innovadora para que la sanitización de espacios sea de manera más sencilla y en un poco tiempo. Muy bien, Isabela, igualmente platícanos cuánto tiempo les llevó a hacerlo, cómo le hicieron, todo lo que son los detalles. Armar la idea nos tomó alrededor de tres meses. Primero, investigar más las propiedades de la luz ultravioleta, saber qué tanto, qué tan efectiva es esta. Después, investigar más a detalle los conocimientos sobre los sensores, que son los que nos ayudarán a que el robot pueda moverse de forma autónoma. También tiene incluido, puede moverse a través de un joystick, que nos ayudará a que nosotros mismos podamos mover el prototipo sin ayuda de los sensores. También, armar la estructura nos tomó, eso fue menos tiempo, ya que nos guiamos de algunos parecidos, pero tenían una estructura diferente. No era la misma y, según nosotros, no era tan eficiente su trabajo. Entonces, le implementamos la forma de arco para que la luz ultravioleta pueda sanitizar al exterior. y tanto hacia la parte superior del robot. Muy bien, pues lo que vemos acá es el robot sanitizante, lo que vemos ahí en pantalla es el robot sanitizante. Vamos a ver cómo funciona, si les gusta y nos van... ¿Quién nos podría explicar cómo es el funcionamiento? A ver si nos puede explicar la doctora, la doctora Mariana. ¿Qué vamos a ver, profesor? Bueno, ahorita vamos a ver una demostración. En este caso, Isabela es la que tiene el control. En esta primera fase, el control es a distancia por vía Bluetooth, en el cual a través de un joystick puede ejecutar los comandos de guía hacia adelante, derecha, izquierda, hacia atrás, encender y apagar la luz a través del mismo botón que está incorporado en el joystick. Como pueden ver, pues todo esto es a distancia. Ella lo está operando inalámbricamente y pues en su unidad transmisora también tiene un microcontrolador que es el que envía los comandos de vía y el microcontrolador en el robot es el que recibe esos comandos y ejecuta los movimientos de los cuatro motores. Nos comentaba que de momento es por vía Bluetooth, pero ¿se va a mejorar todo este sistema? Sí, claro que sí. Ahorita en la siguiente fase lo que vamos a incorporar es ya el desarrollo autónomo a través de los sensores, pero en un futuro también estamos pensando en incorporarle cámaras para que el robot sea capaz de monitorear su propio entorno y generar mapas internos para que así ya funcione en cualquier entorno, a través de algoritmos de inteligencia artificial como pueden ser redes neuronales o aprendizaje supervisado. Nos decía que de momento su uso no sería en domiciliar, sino que sería en grandes espacios. Sí, exactamente. La luz UV es dañina para las personas, por eso es necesario que el robot sea totalmente autónomo y es en lo que estamos trabajando y lo proponemos en primera instancia para las aulas, instalaciones del instituto, pero también puede operarse en hospitales o en bodegas de productos que requieran sanitización como alimentos, entre otros. ¿Hasta ahí se va a quedar solamente como proyecto o se va a hacer que esto, pues obviamente también el propósito es generar profesionales y obviamente quizá que se vayan incursando en alguna actividad económica, laboral. ¿Qué va a pasar con este proyecto? ¿Quizá pudiera ser la punta de lanza para hacer algo más? Sí, claro que sí. Bueno, ahorita aprovechando, pues es importante mencionar que el proyecto ahorita acreditó a una participación regional que será en Tlaxcala de una convocatoria llamada Innovatec 2022 y entonces allá por el mes de septiembre, octubre, vamos a estar participando en Tlaxcala, pero pues ahí no se va a acabar, o sea, vamos a seguir trabajando en él, por eso los chicos al ser de segundo semestre lo vamos a seguir trabajando a través de diferentes asignaturas de especialidad para que esto logre totalmente el objetivo que buscamos. Muy bien, profesora. Pues ya conocieron, este es el robot sanitizante y la verdad es que vale la pena destacar lo hecho por los estudiantes de segundo semestre del área de mecatrónica aquí en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, en donde siempre tienen algo innovador, siempre están presentando, siempre están desarrollando algún proyecto que la verdad es que vale la pena reconocerles este esfuerzo y sobre todo la creatividad de los chavos, concretamente de Rubicela, de Isela y de José, que nos está presentando, como ya les decíamos, este robot sanitizante, que está en este momento en fase experimental y que también está, pues, mejorando su funcionamiento con miras a seguir participando en otras exposiciones. Pues vamos a despedir esto antes, vamos a agradecerles, vamos a pasar para allá nuevamente y vamos a agradecerle a Rubicela que nos haya, pues, concedido, ay, concedido la, la, pues, la oportunidad de platicar con ustedes, Rubicela. Pues algo más, el mensaje para los chavos. Que se animen a estudiar ingeniería mecatrónica porque no nada más es una ingeniería, sino es un concepto muy amplio de conocimiento para todas las personas y que podemos tener una prueba veniente es nuestro robot. Así que, pues, sin nada más, muchas gracias. José, ¿qué va a pasar con este proyecto? Pues esperamos poder seguir desarrollándolo y mejorándolo para que pueda influir de manera positiva, pues, en la vida de todos aquellos en las que pueda adquirirse. Muy bien. Muchas gracias. Isabela. Un consejo, sigan inscribiéndose en más cosas, no solamente se queden con los trabajos que los asignan los profesores, sino que investiguen más qué pueden hacer aparte de las tareas asignadas por la carrera. Muy bien, pues, muchas felicidades a ellos tres junto con la profesora Mariana Natalia Ibarra Bonilla, doctora, aquí en el área de Mecatrónica, a Rosela González Venancio, Isabela del Valle Marral Caraballo y José Julián Jaramillo González, a ellos estudiantes de segundo semestre del área de Mecatrónica. Desde aquí, le agradezco el favor de su atención y, pues, lo dejo con estas imágenes del robot sanitizante. Yo soy Eduardo Pérez Jardínez y le agradezco que nos haya acompañado. y le agradezco. Y le agradezco.